Tras la manifestación de aproximadamente 50 trabajadores de Sinacantepec que acusan al Ayuntamiento de despido injustificado, el delegado municipal del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios, Edgar Salazar, informó que son 16 los funcionarios sindicalizados que se encuentran en esta situación. Detalló que ya iniciaron negociaciones con el Ayuntamiento. Estamos en la mayor situación de negociar mañana la reinstalación de nuestros compañeros para que podamos saber la inquietud de nuestros compañeros, saber por qué no están despedidos. Simplemente están resguardando sus derechos hasta que mañana tengamos una plática con las autoridades administrativas. Los sindicalizados exigen regresar a sus puestos de trabajo con todas las prestaciones de ley. Cada uno son casos diferentes, no puedo decir que fue un despido porque todavía no nos notifican. Yo creo que cuando hay una notificación por escrito sabemos. ¿Pero no están trabajando? Ahorita, hasta el día de mañana, nosotros vamos a sentar con la administración para saber cuál es la situación. Aunado a la crisis financiera por la que atraviesa, la nueva administración de Sinacantepec inicia su gestión con posibles demandas laborales de trabajadores de confianza y sindicalizados. Hoy negocian con sindicalizados, pero el problema continúa. Pese a que se buscó la versión del ayuntamiento, las autoridades de Sinacantepec no han querido dar declaraciones al respecto. Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.